Noticias en el caso de Marcelo Coraza. Sí, exactamente porque en las últimas horas el fiscal de instrucción, que es el fiscal Patricio Lugones, elevó un nuevo informe gracias a el análisis que hizo la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. Es este informe que tenemos acá. Y este informe lo que confirma es que en el teléfono de Marcelo Coraza había conversaciones con menores de edad. No con uno, no con dos, en total se encontraron 14 conversaciones con personas que, en algunos casos, ahora son mayores de edad, pero que la conversación inició cuando eran menores de edad. Y eso no es lo peor de todo, porque tener una charla con un menor de edad en sí no es delito. Lo que es delito es lo que encontraron. Encontraron, encontraron intercambio de videos íntimos, de videos sexuales, entre Coraza y esos posibles menores, y cambio de dinero a través de sexo. O mejor dicho, cambio de sexo por dinero. Pero puntualmente, en una de las conversaciones, encontraron que Marcelo Coraza había pagado a una persona a través de la aplicación Mercado Pago a cambio de tener relaciones sexuales. Y en otra de las conversaciones, encontraron que Marcelo Coraza le hacía regalos a otra persona, como joystick, zapatillas, distintos elementos, a cambio de videos sexuales. Videos sexuales que el propio Coraza solicitaba, y que el propio Coraza indicaba cómo tenían que ser para cumplir sus fantasías. Todo esto que estoy diciendo, está, insisto, en este informe que tengo en mi casa. Mi pregunta es, Martín, porque yo había escuchado durante toda la mañana, digo, en diferentes medios, cubrían y se filtraron algunos chats, y hablaban solamente de personas adultas. ¿Vos decís que no? En este caso... Hay algunas situaciones en las cuales, esas personas hoy son adultas, pero por la revisión de mensajes, las conversaciones vienen de mucho tiempo antes. Cuando decimos adultos, estamos hablando de que tienen 18, 19 años. Y si la conversación es de hace dos o tres años, es porque esa conversación comenzó cuando eran menores de edad. Y ahora lo que están tratando de certificar es, si cuando comenzaron esas relaciones, y estas personas eran menores de edad, existió ese intercambio de dinero a cambio de sexo, o dinero a cambio de videos íntimos, eso es lisa y llanamente un delito. Lisa y llanamente un delito. Puede ser desde grumen hasta abuso sexual, o inclusive sumarlo a la causa que ya está. Por eso, eso es lo que te iba a preguntar, porque el fiscal, digo, ¿cómo une la causa esta de trata de personas con esto? Ese punto que vos tocás, Flores, es fundamental. Nosotros contamos, inclusive lo hemos contado acá en Intrusos en alguna de mis visitas, que la banda, liderada por el misionero, tenía un modus operandi. Funcionaba de determinada manera. ¿Cómo era esa determinada manera en la cual funcionaba? Le daba plata a jóvenes, a menores, a cambio de que se acuesten con una persona. O les hacía regalos a cambio de que se acuesten con otra persona. Bueno, acá la justicia lo que encuentra es un modus operandi similar. Esto que les estoy diciendo es simplemente un adelanto de lo que dice este informe, súper detallado, que inclusive contiene chats, tiene conversaciones, donde, insisto, el propio Coraza le dice, por ejemplo, a uno de estas personas, qué caro me salís, qué caro me salís por el poco afecto que me das. Maite, vos tenés tuite acceso a alguno de los chats. Sí, Flor, y un poco en línea con lo que está diciendo Martín, algunas de las frases eran qué caro me salís, otras dicen qué caro me sale tu poco cariño, joysticks, ropa, auriculares, zapatillas. Se evalúa incluso también el pago a través de una plataforma, el giro de dinero a través de una plataforma muy conocida que usamos todos. Y hay algunos chats. Este chat que vamos a leer ahora, en realidad, viene de un mensaje anterior que le reenvía a esta persona, que como dice Martín, al día de hoy no es menor, pero que evalúa cuánto para atrás están yendo. Esta persona primero le reenvía a Marcelo un mensaje que le manda a él una persona pidiéndole, o sea, tratándolo, le dice, hola, vos creás, hola, ¿cómo estás? Yo soy manager, pero sé que vos jugás al fútbol, quería saber si vendés contenido, porque yo también me dedico a comprar contenido y distribuirlo. Este chico... Contenido pornográfico. No se lo dice explícitamente, pero va por ahí. Sí. Entonces este chico le reenvía ese mensaje a Marcelo Coraza, diciéndole, che, vos pasaste mi teléfono y le dice esto que vemos ahí en la placa. A ver, ¿me lo lees por favor, Héctor? Sí. Boludo, no me expongas así, me mandaron eso a mi WhatsApp, te re equivocaste. No sé quién es, pero vos sos el único que voy, así a tu casa y todo. ¿A quién le mandaste mensaje? Hacé lo que quieras, pero no digas mi nombre completo, donde juego y todo, por mi imagen. Me siento re mal, me cagué todo, tengo una bronca. Escuchame, esto puede ser, la persona que le escribió, ¿puede ser alguno de la banda? Puede ser alguna de la banda. Lo que cuenta Maite es muy importante, porque es algo de lo que se encontraron, se encontró en el teléfono personal, no en el laboral. En el laboral estaba a nombre de Telefénice y no se encontró, en el personal. Esta persona, que como dice Maite, es una especie de manager, en realidad un entregador, no le digamos manager, un entregador de una persona que es menor de edad, y este manager le empieza a dar una serie de datos, vos sos jugador de Temperley, le dice, sos morocho, sos así, sos asá, y ese supuesto menor de edad le recrimina a Marcelo Corazza y le dice, pará, momento, a la única persona que yo le conté que era jugador de Temperley, o a vos, al único que le conté, y Marcelo Corazza se hace el ofendido como diciendo, yo jamás diría eso, yo no fui. Pero acá lo importante no es esto de la persona que vende contenido, porque sería otro delito. Acá lo importante es que en esa conversación queda expuesto que Marcelo Corazza tenía un vínculo sentimental con una persona que era menor de edad. Le dice, sos el único que voy así a tu casa. Exactamente. A mí lo que me sorprende mucho es que cuando nosotros, después de la detención, lo fuimos a buscar en dos oportunidades a Marcelo Corazza a su casa, y él estaba como, se lo veía como bastante tranquilo, o decía estarlo, ¿no? Yo con toda esta información que ahora se acaba de filtrar de su teléfono particular, la verdad que no puedo creer cómo él podía estar tan tranquilo sabiendo que todo este contenido, salvo que él haya pensado que desapareció. Mirá, yo les voy a decir, por ahí cometo una infidencia, pero hablé con varias fuentes de la investigación y me decían, nos sorprendimos la tranquilidad con la que Marcelo Corazza nos recibió en su casa el día de la detención, de hecho nos ofreció algo de tomar, y cuando le empezamos a hablar de la causa dijo, menores, yo, para nada, jamás con un menor, ¿Angelotti? ¿Quién es Angelotti? Ahora, nos damos cuenta que o estaba mintiendo alevosamente o es un psicópata, porque en el celular, por lo menos 14 conversaciones con personas que pueden ser menores de edad. Bueno, es lo que yo te digo. Y hoy me decían otra cosa, hoy me decían otra cosa, en una nota que ustedes le hicieron, que nosotros la pasamos en el programa de A24. Acuérdame, ¿me la pueden preparar esas notas, por favor? Ana Laura, esto lo acabamos de improvisar. Donde él dice, no hay chance de que yo vuelva a la cárcel. Bueno, hoy por hoy, después la cámara puede decir, hoy por hoy, si hay algo que sobra, son chances de que Marcelo Coraza vuelva a la cárcel. No solamente por estos mensajes. ¿Querés que veamos la nota? Dale, dale. ¿La compartimos con la gente? Marcelo, dos segunditos. Primero queremos saber cómo estabas. Bien, bien, mejor, mejor. La verdad que bien, bien. Anímicamente bien. Bueno, cuesta, pero volviendo. No puedo hablar, chicos, perdón. Perdón. Según el fiscal, podrías volver a prisión. No hay chance. Perdón, chicos, no puedo hablar. No, no, por favor. Respecto al trabajo, contame cómo está tu relación con Telefecia y relación. Estamos hablando, chicos, con eso. Todavía no se resolvió nada. Todavía no. Bien. Estás a la expectativa, me imagino. ¿Ansioso? Sí. Como ustedes pudieron ver, la entrada rápida de Marcelo Coraza, que no pudo hablar por pedido expreso de sus abogados. Lo único que pudo manifestar fue su estado anímico actualmente. Habló de un poco de ansiedad, de incertidumbre, pero con la certeza, según sus abogados, de que es imposible que regrese a la cárcel antes del juicio. Bueno, decía, no hay chance. Y viste que hablaba de los abogados. ¿Le habrán mentido a sus abogados? ¿Le habrá dicho, no tengo...? Es una expresión... Yo creo que es una expresión más de deseo que otra cosa. ¿Por qué?